Y nos quedamos en el mundo porque esto está pasando en este momento. Son imágenes estremecedoras que están dando la vuelta en todo el planeta. Un incendio de grandes proporciones arrasa un edificio de 14 plantas en Valencia. Estamos hablando de España. Esta infraestructura de viviendas está ubicada en una zona residencial de Campanar y los bomberos trabajan en estos momentos para tratar de rescatar a gente atrapada en el interior de sus casas. La virulencia del fuego provocó que las llamas se hayan extendido incluso a un segundo inmueble del complejo. Horas después del inicio de las llamas, los bomberos han podido rescatar a un padre y a su hija que aguardaban en uno de los balcones. Los vecinos no descartan que todavía haya más personas dentro del complejo. Los bomberos están tratando de acceder a los balcones de las viviendas con una grúa y se levantó un hospital de campaña para los heridos. Hasta el momento hay 14 personas afectadas por las llamas, es decir, 14 personas heridas. El incendio comenzó en el cuarto piso y se extendió en toda la infraestructura de 138 viviendas. En cuestión de minutos, el fuego se extendió por toda la estructura y hasta las llamas pasaron a otro edificio, como les comentaba, que está pegado a él. Ambos de nueva construcción. Esto es una noticia que todavía sigue en desarrollo.